Vendedores, tienen que entender esto. Si no, tú y tu agente podrían estar en problemas. Tienes que dejar de saber al comprador cualquier defecto o problema que tenga la casa, cualquier cosa que no funcione. Por ejemplo, si el techo, la plomería, el calentón o cualquier cosa material no funciona con la casa, tú se lo tienes que dejar saber al comprador. Tú como vendedor tienes que declararlo y el agente también. La ley requiere que el agente declare cualquier conocimiento que tenga sobre la casa. A veces lo que pasa es que el vendedor piensa que el agente está trabajando con el comprador porque está declarando cualquier conocimiento o defecto sobre la casa. Pero en realidad lo que él está haciendo es estar protegiéndote a ti como vendedor y se está protegiendo él porque la ley requiere de que si tú tienes un conocimiento de algo que no funcione tan pequeño que sea, tú lo tienes que declarar. Cuando tú como vendedor mencionas algo que no funciona sobre la casa, tienes tres opciones del comprador. El comprador puede comprar la casa así como está en las condiciones en la cual está. Dos, tú como vendedor la puedes reparar o tres, el comprador te va a pedir un crédito por los daños de la propiedad y continuar con el proceso. Si por cualquier razón el comprador dice no llegan a un arreglo, el comprador se sale y cancela este contrato. Tú como vendedor tienes que mostrar y declarar toda la información, inspecciones a los nuevos compradores. Es el trabajo y obligación de la gente informarle a todos los prospectos compradores, demostrarle las inspecciones y decirle las cosas que no funcionan con la casa. Un buen agente te va a guiar a ti como vendedor para que puedas obtener el mejor precio y los mejores términos por tu casa y maximizar tu ganancia. Si tienes preguntas, déjame saber. Yo soy Mariela Velázquez en San José, California.